Aquí en territorio nacional, en Tlaxcala, estamos listos para llevarle la jornada 9 de la Liga de Expansión entre el equipo de Tlaxcala y el equipo del Tapatío. En unos instantes con Michael Pérez, el Tortas, en el medio campo el Tapatío que estará enfrentando a Tlaxcala. Ahí está el silbatazo y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta. Se va a tratar de mandar el centro, aquí viene la pelota al área, no puede rematar tampoco en esa ocasión y ya viene el rompimiento del Tapatío pero vuelven a recuperar pronto los de Tlaxcala, el balón al segundo. ¡Palo! ¡Vaya tajada de Torres en el fondo! Que sale correcto a chicar con todo a Warch y evita el primero en el partido. La que puede ser esta pelota detenida, una importante, vamos a ver, es muy lejos para sorprender a Torres. De hecho, ni pone barrera, solo pone uno en el camino para medio estorbar. Ahí va Michael Pérez que lo cortaron del primer equipo y que ahora aparece aquí con el conjunto del Tapatío. Otra vez Michael, el Tortas. ¿Por qué le dirán el Tortas? ¿Alguna vez investigaste? ¿Porque está así como yo entiendo o porque tiene una tortería? Bueno, no me platiquen. Aquí viene el Tapatío buscando el servicio. Línea final, habrá tiro de esquina. Tiro de esquina para Tapatío. Aquí va a venir el centro al área. Cerrado el cruce defensivo correcto por parte de Torres. Va a buscar de nueva cuenta el conjunto del Tapatío, el servicio al área de Villalobos. La pelota pasó por el otro lado. El tiro. Se acaba de salvar. Completamente jugada. Que va a tratar de sacar renta de esta acción. Vamos a ver dónde viene el centro. Cerrado. El balón a primer palo. Ganó el remate. Sigue el equipo de Tlaxcala. El defensa incorporado. Me parece al final es Baez el que hace contacto con la pelota. Es Castro. Villanueva, Aguayo. Empiezan a tocar desde el fondo el balón y ya aparece aquí otra vez Villanueva. Vamos a ver si puede conectar. La pelota le va a caer a Ronnie. Cisneros no está fuera del lugar. Sigue Ronnie. Sacó el fogonazo Cisneros y en el fondo está bien. Bravo, bravo para mandar la tiro de esquina. El día de hoy en pantalla Warch para tratar de darle la ventaja al equipo de Tlaxcala. Aquí está el tiro. La pelota no alcanzó a bajar lo que le hubiese gustado. Habrá saque de meta para el Tapatío Santiago Puente. Y se necesita profundizar el esférico que sale al centro del terreno de juego. Hay una falta. Tiro libre para el Tapatío. Como se ha llenado el segundo tiempo de faltas. Falta y falta y falta. Bueno, pues sí empujaron a Organista. Cobró rápido. ¡Gol! ¡El Tapatío! Madrugaron a la defensa del equipo de Tlaxcala y Ronnie Cisneros. El sonrisa confundió a todo mundo el señor López. Pero bueno, ya viene Paul Iscanga. Aquí viene Iscanga. La barrera de cuatro. El tiro la... Me estrelló en el justamente muro defensivo. Mora con el rebote. De izquierda era difícil. Por eso se entró de derecha. Se la encontró Torres. Había fuera de lugar. Ya no iba a contar. Pero Lázaro estuvo cerca del gol del empate. El centro de derecha de Mora. Ahí no existe el fuera de juego. El cabezazo a la hora de habilitar. Bueno, fíjate que ya desde ahí hay fuera de juego. Pero ese no lo marcó. Ahí aparecía bien el jugador que cabecease al centro. Pero no. Sí estaba adelantado. Aquí puede venir el segundo. La busca. El Tapatío. El tiro en el fondo. Aparece Lalo Bravo para quedarse con el esférico. Parecía una jugada de mayor peligro. Para que me diga al ratito. Viene el servicio al área. El balón que busca rápidamente Mora con la media vuelta. Mucho más adelante. Vamos a ver qué armas porta. Pero sí fue el último en convertir. Mora le va a llegar al balón para buscar el del empate. Mora en el área. Qué cerca. Qué cerca estuvo esa pelota de colarse. Entre el ángulo derecho de Torres. Gran remate de Mora. Pero al final no alcanzó a encontrar. Proyectando ahí García que acaba de entrar a la cancha. Y en el Tapatío. Aquí puede haber peligro. No hay fuera de lugar. Bravo en el fondo todavía. Ahora el que termina cortando es Hermida. Cuando en una doble chance el Tapatío estuvo cerca del segundo. Pues sí, está perdonando el Tapatío. Doble oportunidad. En Hermida el número 5 que es el que salva al equipo de los Coyotes. Allá van a atacar de nueva cuenta con García. El Tapatío que ya tuvo una chance. García se mete a los linderos del área. Aguanta, levanta. La media vuelta. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Nemacía! En una gran jugada de García. Se van a mantener en el 21, 22. No, bueno, ya. Es que ya hay otra posibilidad. Que haya otro cambio más. Sí, por la conmoción, ¿no? Ahora lo platicamos. Aquí está el centro. El cruce defensivo. Habrá tiro de esquina. Ponch adelante para poder rescatar los resultados. Y bueno, pues hoy ha sido producto. A ver, a ver, a ver. Se arma ahí. Primero pensé que el guarda estaba tronado. Zamora lo enganchó. Y los que se dan con todo son los de la banca. De los coyotes. Algunos empujones. Algunos intentos de golpes. Pero se levantó Warch. Como que se acordó mejor de reclamar que de dolerse de la acción. Fuerte, dura. A destiempo de Zamora. Es que el balonazo. Zamora se equivoca. No, pero y la patada. La patada que le pega Zamora. Mira, mira. Y el balonazo. Las dos. Las dos son de roja. O sea, la patada abajo y el balonazo son de roja. No, no, bueno. Y lo del balonazo todavía peor, ¿eh? Con razón se calentaron. Tiene amarilla. Se le ha visto. Lo de roja directa ya. No, no, no. Esa es roja. Las dos, ¿eh? La patada y el balonazo. A ver. Pero ahora se van a ir más por lo que pasó con la gente de la banca, yo creo. Bueno, Zamora no va a jugar más. Se queda poco tiempo el partido, pero lo va a echar el sonrisa. Además, lo del balonazo, bueno, o sea, lo que hay. Pero incluso en la página de la liga está la tarjeta de amarilla a Zamora en el 77. Amarilla en el 77, sí. Bueno, Zárate con el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué le va a poner drama al final del partido? Le pega el enano. El enano Zárate en el camino. No me parece que alguien alcanza a desviar. Y la pelota que Torres no puede sacar. Y al otro va a ser un suspiro los cinco minutos, seguramente. Pues sí, así está la tabla al momento. Al momento. Pero acá vienen los Coyotes a buscar el tanto del empate. Lázaro con el centro. ¡Gol! 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 En esta triple cartelera, por favor. Por lo pronto viene otra vez. Baez con el remate. La pelota en dos tiempos. Bueno, sí, ya le echó drama y todo para hacer la de dos torres. Y se quedó con el balón. Y dice que no más. Termina el partido. Los Coyotes uno tapateó dos. Se pone de momento líder.